A 13 días del colapso del edificio en la calle de Álvaro Obregón, número 286, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, familiares continúan a la espera de noticias de las personas que aún se encuentran bajo los escombros y exigen rapidez en las acciones del gobierno, así como información de los cuerpos encontrados. Las labores de rescate continúan, así como el apoyo psicológico, acopio de víveres y ropa, por lo que se siguen requiriendo el apoyo de voluntarios en la zona, que acudan con botas de casquillo, casco, cuates de carnaza y chaleco. Estoy aquí en Álvaro Obregón 286 y necesitamos voluntarios, carpinteros y electricistas, por favor. Si pueden donar ropa, ropa seca, porque como ha llovido y se mojan todos, entonces necesitamos ropa seca. Alimentos calientes también pueden contactarnos, estamos en esta área y pues sí, lo que nos urge mucho son los carpinteros y electricistas. Hasta ahora como ya no hay muchos voluntarios, necesitamos ya ahorita, necesitamos ya. Este es el centro de acopio de ropa y comida y pues necesitamos también energizantes como Red Bull, Gatorade y este Ensure, barras de proteína, chocolates y todo eso para los topos. Estamos las 24 horas del día, desde el día del sismo estamos aquí día y noche. Con información de Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.